Dicen que se recoge lo que se siembra Debo de andar buscando oro en la maleza En los cabellos y sol de quienes apenas Dicen los que dicen tanto que se quiebran Ay alma de cántaro, dime que te apena Que he visto un aura del sol, ¿en quién eres? Apenas dime cien hologramas persiste el refrán Era triste verla pasar cuando era real Y crece la hierba Música Somos invisibles luz y letras Somos ojos claros que se transparentan En el cristal del amor Que no es Apenas dime cien hologramas persiste el refrán Era triste verla pasar cuando era real Y crece Música La hierba Y dime cien hologramas persiste el refrán Era triste verla pasar cuando era real Y crece Y crece La hierba Música 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 Música